7800 metros por segundo. Esa es la velocidad que cualquier objeto necesita para ponerse en órbita alrededor de la Tierra. Por ejemplo, un pequeño satélite de 100 kilos a esa velocidad acumula una energía cinética de 3042 megajulios, tanta como tres Boeing 737 a velocidad máxima. Pero la nave Apolo no pesaba 100 kilos, sino 43 toneladas. Una vez en órbita, su energía cinética era de 1,3 terajulios, la misma energía cinética que 126 Boeing 777 con el acelerador a fondo. Uno puede pensar que la mayor parte de esa velocidad fue proporcionada por los brutales motores F1 de la etapa S1C, pero en realidad esa etapa solo aportaba el 31% del total. El primer encendido de la etapa S4B, de la que hablaremos en el próximo vídeo, añadía el 11%, y la etapa S2, de la que hablaremos ahora, aportaba el 53% restante. El S1C era una bestia por su tamaño y espectacularidad, pero la verdadera clave del Saturno V era su segunda etapa. Una obra maestra de la ingeniería que casi destruyó el programa Apolo. Las primeras ideas sobre una etapa llamada S2 se sugirieron en un comité dirigido por Abe Silverstein en 1959, cuya misión era definir toda la familia de cohetes Saturno. El concepto del C3... ¿En serio? ¿De verdad estás reutilizando un chiste de mierda en el primer vídeo? Perdón. No, pero ¿tú qué te crees que es esto? ¿La que se avecina? Yo así no puedo trabajar. El concepto del C3 incluía una etapa llamada S2, y como Silverstein era un fiero defensor de la tecnología de hidrógeno líquido, pensó en una etapa con tres o cuatro de los nuevos motores hidrólogs que se propusieron. Los planes para la familia Saturno continuaron desarrollándose y en 1961 el concepto del S2 se convirtió en una etapa del Saturno C2, con una altura de 22,5 metros y un diámetro de 6,5 para encajar con la etapa S1B. Sin embargo, cuando el centro Marshall presentó una oferta para su construcción, ni siquiera pudieron dar a los constructores las medidas definitivas. En pleno proceso, el diámetro se cambió de 6,5 a 8,13 metros, y luego a 10 metros para encajar con la etapa S1C. Su longitud también varió, pasando a ser de 24,9 metros. El contrato para desarrollar el S2 fue ganado por American Aviation el 11 de septiembre de 1961. Poco después también ganaron el contrato para construir los módulos de comando y de servicio de Apolo. En aquel momento muchos observadores pusieron en duda esta decisión, porque quien mucho abarca, poco aprieta. La creación de una etapa criogénica como el S2 ya era un desafío técnico enorme. Añadir el desarrollo de una cápsula habitada y su módulo de servicio implicaba dividir la capacidad de la empresa en tres tareas titánicas. Y esto tuvo consecuencias catastróficas, como veremos más adelante. La Marina de Estados Unidos construyó, en nombre de North America, las instalaciones de producción de la etapa S2 en Soul Beach, California. Cuando los primeros elementos de la versión de 10 metros del S2 empezaron a construirse, dos años después, ya llevaban un retraso importante con respecto a las otras dos etapas del Saturno V. A mediados de los 60, una serie de catastróficas desdichas formaron una tormenta perfecta que golpeó de lleno a la empresa y a los supervisores de la NASA. Ensayo y error Con el paso del tiempo y los cambios de diseño, tanto el módulo de mando como el módulo lunar se volvían cada vez más y más pesados. Y esto era un enorme problema. Según la fórmula del cohete, la masa total depende de la masa de la carga útil y de la velocidad que se necesite alcanzar. A mayor masa necesitas mayor cantidad de combustible, lo que disminuye la velocidad final, por lo que necesitas más combustible. Que vuelve a aumentar la masa, por lo que se necesita más velocidad. Por lo que añades más combustible, lo que hace que aumente la masa... y así hasta el infinito. Si quieres que te explique esta locura más en detalle... Dímelo en los comentarios, justo después de suscribirte y activar la campanita para que Youtube no se pase por el arco del triunfo tu deseo de ser informado de nuevos vídeos. En el caso de las misiones Apolo, el Saturno 5 con sus 3000 toneladas debía poner en trayectoria lunar un conjunto que pesaba algo menos de 48 toneladas. Es decir, el 1,6% de su masa total. Cálculo de servilleta para que entiendas el problema. Si la masa del tren lunar aumentaba en un kilo, debía reducirse el peso de la tercera etapa en un kilo. O 5 en la segunda, o 14 en la primera. Eso o aumentar el combustible, y puesto que los tanques ya estaban al máximo... toca rediseñar. Así que la NASA empezó a presionar a los contratistas para que aumentasen la eficacia y redujesen la masa en vacío de las etapas. Idealmente en este caso, aligeras la última etapa, que es la que más afecta las capacidades del conjunto. Pero la etapa S-4b ya se encontraba en producción para el Saturno 1b, así que modificarla era un tema... delicado, ya que este cohete debía probar los componentes del módulo de comando y servicio Apolo. Por otra parte, la etapa S-1c ya estaba casi lista para entrar en producción, y al ser la primera etapa, aligerar su peso tendría muy poco efecto. Así que la etapa S-2, con su retraso debido a los cambios que ya expliqué, sacó la pajita más corta. Añadamos a esto que en los años 60 el hidrógeno era un combustible bastante exótico. Su uso se limitaba a pequeñas etapas finales como la S-4b o la Centaur. Pero la S-2... no era pequeña. El desarrollo llevó a North American a tener que sacarse de la manga nuevas técnicas de construcción sobre la marcha. Para que te hagas una idea de las reducciones que se consiguieron. La masa en vacío de la etapa S-4b, con un único motor, era del 9,5%, siendo el 90,5% restante el combustible. En la S-2, la masa en vacío representaba un mísero 7,5%, y la cuarta parte de ese peso eran los cinco motores. Estamos hablando de una etapa que tenía un total de un kilómetro de soldadura, con un margen de error máximo de un tercio de milímetro. La eficiencia estructural de esta etapa, en términos de peso y presiones soportadas por sus paredes extra finas, era comparable a la capacidad de uno de los ejemplos más refinados de eficiencia estructural de la naturaleza. El huevo. Te recuerdo que sobre la S-2 estaban la tercera etapa y el tren lunar. Grosso merdo, unas 180 toneladas. Y eso en reposo. Imagínate con el cohete en vuelo. Los operarios e ingenieros se encontraron con infinitos problemas para soldar las enormes planchas tan finas como era físicamente posible. Las paredes de aislamiento, responsables de mantener el hidrógeno en estado líquido, se despegaban en cuanto se hacía una prueba a baja temperatura. En un momento dado, el domo común que separaba el hidrógeno del oxígeno se rompió en pedazos en una prueba. Pero el día en que todas las alarmas saltaron fue el 29 de septiembre de 1965, cuando una etapa completa, diseñada para una prueba de estrés que debía simular los esfuerzos que sufriría en vuelo, simple y llanamente reventó. La NASA llegó a la conclusión de que el programa S-2 estaba fuera de control, así que creó un equipo Tiger, un concepto prestado de la Fuerza Aérea para hacer una evaluación completa de sus contratos con el programa Apolo y la efectividad de su gestión. Para la NASA, el programa S-2 se había convertido en un cuello de botella que podía hacer fracasar el esfuerzo de toda la nación. Esta investigación a North American por parte de algunos de los líderes de la NASA llevó a escribir el informe Philips, llamado así por el general Philips, líder del equipo. Este informe fue devastador para la compañía y su gestión del programa Apolo, y provocó no pocos cambios en la directiva de la empresa. El 28 de mayo de 1966, otra unidad construida para pruebas fue sobrepresurizada por error y obviamente se acabó desgarrando. Cinco empleados sufrieron heridas en el incidente. Llegados a este punto, los retrasos en esta etapa estaban afectando a todo el calendario de lanzamiento del programa. Durante las pruebas de lanzamiento de Apolo 4 y 6, hubo que utilizar un espaciador para cubrir el hueco debido al retraso de las entregas. Equipos de ingenieros del Centro Espacial Marshall empezaron a examinar minuciosamente y al detalle el resto de etapas construidas o en construcción. Encontraron pequeñas fisuras, fugas en las juntas y toda una miríada de problemas que indicaban deficiencia en la mano de obra y el control de calidad debido a una gestión que no estaba a la altura de los requisitos. Y por si esto no fuera suficiente, el 27 de enero de 1967, Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee murieron en el incendio del módulo de mando número 12 durante una prueba de tierra. Módulo que, como ya hemos visto, también era construido por North America. Hasta ese momento de la historia de la astronautica americana, ningún astronauta había perdido la vida en una misión. Y de repente, tres personas mueren en un accidente estúpido debido a un defecto de diseño, entre los que estaban dos héroes de la nación, Gus Grissom, segundo americano en el espacio, y Ed White, primer americano en hacer una caminata espacial. Obviamente, la prensa y el público empezaron a hacerse serias preguntas sobre la viabilidad del proyecto. Preguntas que ya se habían planteado antes. Por ejemplo, ¿cómo era posible que un único contratista se las apañase para hacerse con dos de los contratos más difíciles del programa? La respuesta de North American implicó el despido de toda su directiva. Casi al mismo tiempo que ocurría el incendio, la primera etapa AS-2 lista para el vuelo llegó al centro espacial Kennedy y fue rápidamente montada para formar el primer Saturno 5 completo capaz de volar, el AS-501. Su lanzamiento estaba previsto para agosto de 1967. Si has seguido esta serie desde el principio, ya te puedes imaginar que se canceló. ¿Adivina de dónde vino el problema? Nuevamente, múltiples fisuras y defectos varios fueron detectados durante la inspección y se ordenó el desmontaje de las etapas para someter a la AS-2 a una batería intensa de test y reparaciones. Y en este caso, el retraso de 3 meses fue beneficioso para el programa, porque además de arreglar los problemas de la AS-2, se logró mejorar algunos aspectos de las otras dos etapas, así como del equipamiento auxiliar de la plataforma. Finalmente, AS-501 despegó el 9 de noviembre de 1967 bajo el nombre de Apolo 4. El vuelo fue sencillamente perfecto y el AS-2 demostró ser capaz de hacer el trabajo. Durante los siguientes 12 vuelos de cohete Saturno 5, el S-2 solo tuvo dos incidentes destacables. El primero fue un fallo de motor en AS-502 lanzado como Apolo 6 en abril de 1968. En estos casos, el ordenador de vuelo desconecta el motor diametralmente opuesto para equilibrar el empuje, pero un error de cableado hizo que se apagase el motor erróneo. En lugar de apagarse el motor opuesto, se apagó el motor que estaba justo al lado del que falló. Se pensaba que el fallo de dos motores adyacentes podría hacer que la etapa fuese incontrolable. Y aún así, el ordenador de a bordo se las apañó para compensar el impulso asimétrico y logró llegar a órbita, para sorpresa general de los controladores de vuelo. El segundo incidente ocurrió con Apolo 13 el 11 de abril de 1970, cuando el motor central sufrió vibraciones Pogo. Si no recuerdas lo que son, te lo explico en este vídeo. De más o menos 37 Gs, con una frecuencia de 16 Hz. Dicho de manera más simple, el travesaño cruciforme donde se montaba el motor oscilaba más de 66 cm 16 veces cada segundo. Estas vibraciones provocan varios problemas como cavitación en las turbobombas, transformando el propelente líquido en gaseoso y creando diferencias de presión en la cámara de combustión de entre 1 y 34 bares. Afortunadamente, un sensor encargado de controlar la presión media en la cámara de combustión y de dar la alarma en caso de caída de presión, detectó estas diferencias y apagó el motor antes de que toda la estructura colapsase, lo que hubiese destruido la etapa y puesto fin a la misión. Aunque viste lo que ocurrió después… igual lo hubiese sido mejor. Pero ya está bien de hablar de historia. Pasemos a estudiar esta maravilla pieza a pieza. Estructura Básicamente, la estructura de esta etapa consiste en un cilindro con dos domos y un domo común para separar ambos tanques. En la parte superior, un faldón sirve de apoyo para la tercera etapa y para alojar parte del sistema de control. En el faldón inferior se encuentra la estructura sobre la que se montan los cinco motores J2. Un anillo interetapas cubre el hueco para apoyarse sobre la primera etapa con cohetes U-Latch para asentar los propelentes y separarse de la primera etapa, aunque es desechado tras la separación. Ambos faldones son esencialmente componentes estructurales, construidos en aluminio 70-75 y reforzados con largueros cuadrados en su parte exterior y anillos en su interior. Evidentemente, la parte inferior debía soportar mayores cargas, así que se construyó con planchas de un grosor de 1,8 milímetros, mientras que la parte superior solo tenía 1 milímetro. La estructura de empuje sale del faldón inferior y usaba el mismo aluminio. Consistía en un cono truncado con un diámetro inferior de 5,4 metros sobre el que se montaban los cuatro motores exteriores. Para ayudar a distribuir el empuje, cuatro largueros se instalaron en el interior del cono hasta los motores. La estructura se completaba con un travesaño cruciforme sobre el que se montaba el quinto motor. Un escudo térmico rígido pero muy ligero fabricado en fibra de vidrio cubría el espacio entre los motores para evitar el retorno de llama hacia la parte alta de los motores y el equipamiento que se montaba alrededor del cono. Unas mantas de fibra de sílice cerraban completamente los huecos alrededor de los motores. Tanques. De los 25 metros de altura de la etapa, 23,7 correspondían a los tanques de combustible. En la parte superior, un tanque de hidrógeno líquido de 17 metros de alto. ¿Te acuerdas que te dije que la S2 había perdido peso? Pues aquí tienes algunas cifras. El grosor de las paredes era de 6,35 milímetros. El domo pasaba de un grosor de 13 milímetros en el centro y a pesar de ese grosor era capaz de contener un millón de litros de hidrógeno líquido a 423 grados bajo cero y dos bares de presión sin romperse. El secreto, el material. El aluminio 2014 T6 tiene la particularidad de volverse más fuerte a temperaturas criogénicas, pero más fuerte también implica más frágil con una tendencia a presentar fracturas. Lo que sumado a la dificultad inherente de soldar aluminio y al cambio de propiedades mecánicas del material cerca de la zona de soldadura... En fin, un horror. Los domos fueron particularmente problemáticos. Estaban compuestos por 12 triángulos curvados que debían soldarse para formar la cúpula. Así que a esta pieza le añadiremos el problema del grosor variable. Como ya te dije antes, un extremo tenía 13 centímetros de grosor y el otro 0,8. Y debía soldarse de una sola tirada con un margen de error de una micra. Ah, y hay que hacerlo 44 veces por cada etapa. Para que te hagas una idea de la fragilidad del conjunto, en 1969 una boquilla de un rociador se cayó contra el domo del S214 desde una altura de 12 metros, creando una grieta que requirió un refuerzo en toda la zona del impacto. Al final el S214 fue asignado a la misión Apolo 18, que nunca voló. Así que si visitas el Kennedy Space Center puedes ver las trazas de esta reparación justo aquí, bajo los conductos de purga. Así que si vas a visitarlo, no olvides hacerle fotos a la reparación y etiquetarme. Me haría muy feliz saber que descubriste este easter egg del programa Apolo gracias a mí. En fin, volviendo al tema. Para garantizar que tuvieran la forma correcta para las cúpulas, North American optó por utilizar las ondas de presión de cargas explosivas detonadas bajo el agua para formar las piezas individuales. Una capa de aislamiento de 4 centímetros de espesor se añadió alrededor del exterior del tanque de LH2. Debido a que el tanque de LOX tenía una cúpula hacia afuera en ambos extremos, el fondo del compartimiento de L2 tenía una cúpula hacia adentro. Por lo tanto, las cinco salidas de hidrógeno líquido a los motores se ubicaron en la periferia, cerca de su nivel más bajo. Estos alimentaban conductos que pasaban por fuera del revestimiento exterior del conjunto del tanque, alrededor del compartimiento LOX y a través de la estructura de empuje hasta los motores. El tanque de oxígeno líquido, que tenía una cúpula convencionalmente orientada hacia abajo en su base, tenía una única salida en la parte inferior que conducía a un desagüe. Se montó un deflector cruciforme justo encima de la salida para minimizar la formación de remolinos. Conductos separados lo conducían hacia los motores. Domo común Como forma de reducir la longitud y por tanto el peso del S2, North American optó por combinar los dos tanques de propelente en una sola unidad, con un domo común entre ellos. Este diseño tiene la gran ventaja de prescindir de la necesidad de un pesado cilindro entre tanques y no es una característica inusual en los sistemas de cohetes. La venerable etapa superior ajena que voló durante la década de 1960 presentaba un domo común igual que el Centaur. Como contraejemplo, el S1C tenía un intertanque para proporcionar espacio entre los domos de sus dos depósitos. En este caso, la diferencia de temperatura de 200 grados entre el oxígeno líquido y el RP-1 hizo que un domo común fuese menos práctico. Al acortar significativamente la longitud de esta etapa, y por lo tanto de todo el cohete en su conjunto, el domo común tuvo implicaciones económicas beneficiosas para todo el sistema de apoyo de lanzamiento, incluido en el diseño del edificio de ensamblaje que sigue operativo a día de hoy. Los mamparos comunes en las etapas S2 y S4B tuvieron que hacer frente a una diferencia de temperatura entre los dos propulsores quirogénicos de aproximadamente 70 grados centígrados. Sin aislamiento, el calor del oxígeno líquido aumentaría la ebullición del hidrógeno y el frío extremo del hidrógeno congelaría el oxígeno. Para evitar que la temperatura de un líquido afectara negativamente a la del otro, el domo necesitaba incorporar un aislamiento adecuado. Sin embargo, un problema mayor al que se enfrentó Norteamérica fue que el domo común del S2 sería tan grande que la NASA tenía serias dudas sobre si el contratista podría lograrlo. Inicialmente la agencia insistió en que la compañía mantuviera en reserva un diseño de domos separados en el caso de que fuera imposible hacer funcionar un domo común tan grande. Un domo común para un sistema hidrolox suele estar compuesto de un sándwich de dos láminas de aluminio pegadas a un aislante, normalmente un panal de abeja de fibra de vidrio y resina fenólica relleno de espuma aislante. Pero, como ya he dicho, el problema de este domo era el tamaño. Nunca se había fabricado un domo común semejante. Era tan grande que se deformaba bajo su propio peso, lo que hacía saltar el adhesivo en cuando se instalaba. Al final, a North American se le ocurrió una solución genial para la producción de esta complicada pieza. Se formó a partir de dos láminas abovedadas de aleación 2014 fabricadas por separado. La lámina inferior, que formaba el mamparo superior del compartimento LOX, se infló suavemente para mantener su forma, mientras se aplicaba el aislante en forma de panal en la parte superior y se fijaba con adhesivo. Se instaló una cámara de vacío sobre la lámina superior, que era esencialmente el domo inferior del compartimento de hidrógeno líquido, para que la presión del aire ambiente inflara la cúpula a la forma requerida cuando la cámara era parcialmente evacuada. Luego se llevó todo el conjunto a la sección inferior y se midió el perfil entre ambos domos para permitir fresar el aislamiento y así lograr un ajuste perfecto. Cuando estuvo terminada, esta capa de aislamiento tenía 13 centímetros de espesor en el centro y solo 2 milímetros en los bordes. Pero el aislamiento no solo se encontraba entre los dos tanques. Así que hablemos de ello, porque también se las trajo. AISLAMIENTO EXTERNO Al ser tan ligero y tan frío, el hidrógeno líquido es extremadamente volátil y se vaporiza con muy poco estímulo. Además del aislamiento del domo común, los tanques de combustible de la S2 requirieron un aislamiento completo de las paredes para hacer frente a una diferencia de temperatura de casi 300 grados entre el calor diurno de Florida y el contenido criogénico con el fin de minimizar la cantidad de combustible que hervía antes del lanzamiento y durante el vuelo. Al principio, el depósito de combustible estaba aislado con paneles preformados que se pegaban al exterior de su pared cilíndrica. Esto contrastaba con el S4B, donde McDonnell aisló el interior del compartimiento de combustible. La ventaja de esta última disposición era que el adhesivo del aislamiento no tenía que trabajar a la temperatura del hidrógeno líquido, ya que el mismo pegamento estaba protegido por el aislamiento. Sin embargo, los ingenieros de North American estaban interesados en utilizar la resistencia adicional obtenida por la aleación 2014 cuando su temperatura se reduce a menos 253 grados. Este fortalecimiento criogénico ayudaría a mantener la etapa lo más ligera posible, lo cual era un objetivo clave como ya hemos visto. Pero en el proceso de idear una solución se les fue la mano. Se crearon paneles de 4 centímetros de espesor con un núcleo de panal de abeja formado a partir de resina fenólica. Cada una de las celdas se llenó de espuma. Luego se pegaron láminas fenólicas a ambos lados del panal y aquí se presentó un nuevo problema. Fijar estos paneles a la pared del tanque resultaba casi imposible, porque siempre quedaban bolsas de aire dentro del adhesivo. ¿Sabes? Cuando pegas el fiso y te queda la bolita y... Pues eso. Cuando un tanque se enfriaba al cargar combustible, el aire contenido en las bolsas entre la pared y el aislamiento se licuaba y hacía que los paneles se desprendieran. Para contrarrestar esto, North American dispuso que se cortaran ranuras en los paneles en el lado del tanque. El gas helio, que no se licua a temperaturas criogénicas, era bombeado por estas ranuras antes y durante el proceso de llenado de combustible para eliminar los rastros de aire. Esta solución engorrosa y costosa tuvo un éxito... limitado. Como el método inicial elegido por la empresa resultó problemático, los ingenieros tuvieron que revisar el problema a mitad de programa. Así que a partir de Apolo 13 a S508, el S2 luciría un tipo de aislamiento completamente diferente y novedoso. Espuma en aerosol. Esto evitó el problema de las bolsas de aire porque la aplicación de la espuma directamente sobre la pared las excluía. Los técnicos simplemente tuvieron que rociar más espuma de la necesaria y recortar el exceso para lograr una capa aislante más barata, más ligera y que permaneciera en su lugar. Esta solución se aplicó al tanque externo del transbordador espacial y actualmente se sigue usando en el SLS. Porque nada surge de la nada. Sensores de nivel La carga de propulsor en el S2 y el momento del apagado del motor se lograron mediante un conjunto de sensores. Había dos tipos. La sonda de capacitancia continua, que daba una lectura constante de la cantidad de propulsor dentro de los tanques, y los sensores de nivel puntuales, que esencialmente indicaban si estaban mojados o secos. Es decir, sumergidos en líquido o rodeados de gas. La sonda de capacitancia era un tubo dentro de una disposición de tubos que recorrían todo el tanque. Cada tubo era conductor y al estar colocado uno al lado del otro exhibían la propiedad eléctrica llamada capacitancia. Esta es su capacidad para almacenar una carga eléctrica. La capacitancia de la sonda se determinó en función de si el espacio entre los tubos anidados estaban ocupados por el propulsor líquido o el gas dentro del espacio libre. Por tanto, la capacitancia, dio una medida del nivel del líquido en el compartimento. A partir de esto, fue sencillo calcular la cantidad. Esta medición se utilizó durante el llenado de los tanques y mientras la etapa operaba en vuelo propulsado. Pero cada sonda de capacitancia tenía dos sensores de nivel puntuales cerca de la parte superior. El sensor inferior indicaba cuando el tanque estaba casi lleno. Actuó como un medio de respaldo para indicar que se debía frenar la velocidad de carga rápida del tanque y que se debía implementar la velocidad de llenado más lenta. El sensor superior indicaba que el tanque estaba a punto de llenarse en exceso. Si el nivel de líquido alcanzaba este sensor, se detenía la carga. Cuando la etapa era parte de una misión lunar Apolo, el momento del apagado del motor se basaba en la salida de los sensores de nivel puntual. Los del tanque de hidrógeno líquido estaban situados en cada una de las cinco salidas distribuidas alrededor de la periferia del domo común. Los sensores en el tanque de oxígeno estaban agrupados alrededor de la salida del sumidero ubicado en el fondo del compartimento. Si dos sensores dentro de un solo tanque indicaban seco, la unidad de instrumentos que controla el vuelo interpretaría que la etapa estaba casi vacía y que era hora de apagarlo en motores. Al dejar la menor cantidad posible de propulsor sin quemar en los tanques, la etapa podía maximizar el impulso entregado a su carga útil. Utilización de combustible A raíz de las demandas de la NASA para que el S-2 funcionara mejor, una estrategia para aprovechar al máximo la etapa implicaba un medio para maximizar la utilización del combustible. En su función de lanzar una nave espacial lunar Apolo, no era necesario que la S-2 se apagase a una velocidad particular, más bien se le pidió que acelerase hasta que el combustible se acabase, habiendo alcanzado aproximadamente el 90% de la velocidad requerida para la órbita. Cualquier propulsor que permaneciera en el tanque en el momento de la parada habría costado extremadamente caro, porque no solo habría consumido combustible para acelerarlo a esa velocidad, sino que además no estaba ayudando a que la etapa acelerase más. El diseño cuidadoso de las salidas del tanque ayudó a minimizar la cantidad de propulsor no utilizado. Pero la clave era garantizar que tanto el hidrógeno como el LOX se agotaran de tal manera que se maximizara la eficiencia. A primera vista, parecería que todo lo que se necesitaría sería garantizar el agotamiento simultáneo de ambos propelentes. Pero las variables inherentes implicaban que existía la misma posibilidad de que sobrase oxígeno o hidrógeno. Dado que el oxígeno es mucho más pesado que el hidrógeno, siempre era preferible que sobrase hidrógeno. Por lo tanto, los técnicos en tierra encargados de la carga de combustible se aseguraban de cargar unos 250 kilos adicionales de hidrógeno. Pero había más. Debido a la construcción artesanal, la tasa exacta a la que cada motor consumía propulsor difería ligeramente entre cada unidad. Esto dependía de la proporción de la mezcla que se quemaba y de los caudales de propulsor a través de sus conductos. Además, debido a la continua ebullición y llenado de los líquidos criogénicos, siempre había cierta incertidumbre sobre las cantidades exactas de propelente disponibles para la combustión. El combustible en el S2 seguía hirviendo durante el vuelo de la primera etapa, enturbiando aún más las aguas a la hora de comprender cuánto quedaría al apagar el motor. El truco que utilizaron los ingenieros fue el hecho de que el motor J2 podía cambiar su relación de mezcla como ya vimos durante el vídeo anterior. De hecho, la válvula que lograba esto a menudo se conocía como válvula de utilización de propelente. Lo que hacía era puentear parcialmente la bomba de oxidante del motor, reduciendo así su capacidad para bombear oxígeno líquido a la cámara de combustión. Los analistas matemáticos observaron que, dadas las complejidades de todas las variables que afectaban al propelente residual, era más probable que lograran un agotamiento simultáneo si simplemente cambiaban a la relación de mezcla más baja cuando el vehículo había alcanzado una velocidad determinada. Este esquema se utilizó desde el Apolo 8 a S503 en adelante. Presurización de los tanques Se utilizaron dos técnicas para presurizar los tanques de propulsor del S2. Hasta unos minutos antes del despegue, ambos tanques se llenaban continuamente con propulsor mientras la entrada de calor desde el exterior hacía que los líquidos criogénicos hirvan constantemente. Se permitió que el vapor resultante saliera de los tanques. El oxígeno se liberó directamente a la atmósfera y su fría temperatura formó las distintivas columnas blancas que se alejaban del vehículo con el viento. Pero el vapor de hidrógeno debía manipularse con cuidado debido a su inflamabilidad. Fue encaminado a 300 metros de la plataforma de lanzamiento hasta un gran estanque de agua de unos 30 metros de lado y 80 centímetros de profundidad donde burbujeó hasta la superficie y se quemó de forma segura mediante una disposición de cables calientes. Tres minutos antes del lanzamiento para el tanque de hidrógeno y once minutos y medio para el tanque de oxígeno, se cerraron las dos válvulas por tanque que controlaban la ventilación. La ebullición de los propulsores ayudó a aumentar la presión de los tanques, pero la presurización total se logró mediante gas helio alimentado desde un suministro en la plataforma de lanzamiento. Esto aseguró que ambos tanques estuvieran completamente presurizados cuando se alcanzó el punto de T-30 segundos en la cuenta regresiva. Las válvulas de ventilación se configuraron como válvulas de alivio para que ningún tanque en el S-2 excediera las presiones permitidas. El tanque LOX estaba limitado a 2,9 bares, pero el tanque de hidrógeno líquido estaba limitado a 2,02 durante el funcionamiento de la primera etapa y a 2,28 durante el vuelo del S-2. Una vez que el S-1C había hecho su trabajo y los motores S-2 tomaban el relevo, se llevó a cabo la presurización adicional de los motores J-2 utilizando su calor para generar los gases necesarios, la misma técnica que ya vimos en el F-1. Para presurizar el tanque LOX se pasó una pequeña cantidad del oxidante a través de los intercambiadores de calor de los J-2. El gas caliente que había impulsado las turbobombas calentarían el oxígeno líquido y lo convertiría en gas. Luego se canalizó al espacio libre en la parte superior del tanque de oxígeno para mantener su presión. En los primeros S-2, esta alimentación incluía un regulador de presión para controlar la presión del gas que se alimentaba al tanque. A medida que aumentaron los conocimientos sobre cómo funcionaba la etapa, los ingenieros reemplazaron el complejo regulador con un simple orificio calibrado que establecía la presión, comenzando con el Apolo 15 AS-510. Esta medida ahorró más adicional en la etapa, aumentando así la carga útil del vehículo y mejoró la confiabilidad general. Si la presión del tanque aumentaba demasiado, las válvulas de ventilación se abrirían para reducirla a la presión de diseño. El depósito de hidrógeno también estaba presurizado por su propio contenido, pero en este caso no era necesario disponer de un intercambiador de calor que generara hidrógeno gaseoso. Los motores J-2 ya producían grandes cantidades dentro de las tuberías de sus cámaras de combustión porque el combustible líquido se vaporizaba antes de ser inyectado. Por lo tanto, solo se necesitaba desviar una pequeña cantidad de este gas del colector de inyección de cada motor. Luego se alimentaba a otro colector que reunía el gas de los cinco motores y lo enviaba a lo largo de un conducto hasta la parte superior del tanque de hidrógeno líquido, donde ingresaba a través de un distribuidor. Mientras el S1C empujaba el vehículo a través de la atmósfera, las consideraciones de seguridad requerían un medio para dispersar el propelente en caso de aborto, especialmente si el vehículo había perdido el control. Dicho de otro modo, hacía falta un sistema para que explotara. Esto era necesario para las tres etapas. En lugar de permitirles impactar contra el suelo completamente cargados, se consideró mejor desgarrar las etapas mientras el vehículo todavía estaba en altitud. Las cargas lineales colocadas a lo largo del tanque hidrógeno líquido y alrededor del tanque de oxígeno líquido abrirían rápidamente ambos tanques y permitirían que su contenido se vertiera a la atmósfera con una mezcla mínima. Por supuesto, esto solo ocurriría después de que la torre de escape hubiera separado a la cápsula. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. Eso aún queda. Poco después de que el S2 comenzara su vuelo propio y la torre de escape fuera desechada, este sistema pirotécnico era apagado, porque en ese momento el vehículo volaba sobre el océano y estaba en una altitud donde ya no podía impactar contra zonas pobladas. Cohetes de volumen libre Cuando se diseñó el S2C, su anillo intermedio con el S1C incluía ocho potentes cohetes de propulsor sólido para empujar al S2 hacia adelante tan pronto como el S1C fuera desechado. En ese momento, el vehículo sin motor se desplazaba brevemente por la atmósfera superior y por tanto prácticamente ingrávido. Los cohetes de volumen libre, o motores U-Lage, estaban alojados dentro de carenados aerodinámicos y hacían dos cosas. Por una parte obligaban a asentar el combustible líquido asegurando de que el volumen libre estuviera en la parte superior. También crearon una presión adicional en la entrada del motor por encima de la proporcionada por la presión dentro de los tanques. Los cohetes de vacío fueron uno de esos sistemas cuya necesidad fue reevaluada más tarde. Solo el primer vuelo de prueba no tripulado del S2 contó con ocho motores U-Lage. Todas las misiones posteriores hasta el Apolo 14 AS-509 incluyeron cuatro de estas unidades. Curiosamente, aunque el Apolo 6 tenía carenados para ocho cohetes, cuatro de ellos estaban vacíos. En el Apolo 15 los ingenieros estaban reduciendo los márgenes del Saturno 5 para aumentar la masa de carga útil que podría aterrizar en la Luna. También hablaremos de esto en otro vídeo. Hoy no. Una forma de mejorar la capacidad a partir de esta misión, AS-510, era eliminar los motores U-Lage. Cada cohete constaba de un cilindro de acero de 31 centímetros de diámetro y 2,26 metros de largo, lleno con 150 kilos de propulsor sólido. Una tobera en el extremo dirigía el empuje de 100 kilonewtons a 10 grados de la línea central de la etapa, de modo que si una unidad fallara, el empuje en el lado opuesto sería menos propenso a hacer girar el vehículo. Esto se debía a que el empuje apuntaría hacia el centro de masa de la nave. La orden de encender los cohetes U-Lage llegaba a dos décimas de segundo antes de que se desechara la primera etapa. Se encendían durante unos 4 segundos y eran descartados con el anillo interetapa unos 30 segundos después. Una etapa singular En el análisis final, la etapa S-2, a pesar de su difícil gestación, demostró ser un caballo de batalla confiable durante todo el programa Saturno V. Aunque puso a prueba la voluntad de la NASA y sus contratistas, funcionó cuando fue necesario. Y la experiencia adquirida con la fabricación de sus enormes tanques criogénicos dio alas a la construcción de los tanques externos que alimentaron al transbordador espacial y que ahora son el núcleo principal del nuevo programa lunar con el SLS. Porque nada surge de la nada. En el próximo vídeo de esta serie hablaremos sobre la etapa S-4B, responsable no sólo de la puesta en órbita y del empuje final que llevaría a la humanidad a la Luna, sino que además jugó un rol primordial en proporcionar datos científicos que explicaron el origen de nuestro satélite. Y que además estuvo implicada en la detección de un OVNI. Pero eso será en el próximo vídeo. Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sé Astrofriki y a Masber. Hey, si has llegado hasta aquí es que este vídeo te ha gustado mucho, o que te has quedado dormido. Así que te invito a trolear a los demás en los comentarios. Simplemente pon un comentario diciendo, he visto la ballena y el emoji de la ballena. Así de loco. Y también aprovecho para decirte que puedes apoyarme siendo miembro del canal por sólo un euro al mes. No sólo tendrás acceso a algunos emojis únicos, sino que tu nombre aparecerá en los créditos de mis vídeos. Y a mí me invitas a un cafelito al mes, que no está mal y que motiva un montón para seguir haciendo vídeos como este. En fin, lo dicho, nos vemos en los bares.